La jota, pero yo no veo coso Porque tengo como dicen que soy un rabioso Como yo no quiero que venga a tu sábado hace dos Tú le pica el mambo que llegó más poderoso Nadie saca a otro que lo tiene a lo que yo Si me hagan para bailar ni la pinta va a un coso Miren el desecho que yo no seré conozco Yo me decí que el papá ya sea lo que nosotros Esta noche es la travesura Esta noche es la travesura La noche morada es la noche oscura Esta noche es la travesura 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 Oigan al azaroso Estos gatas que te vuelvan bozos Únete la cuenta pero yo no veo coso Porque tengo como dicen que soy un rabioso Como yo no quiero que venga a tu sábado hace dos Tú le pica el mambo que llegó a tu sábado hace dos Tú le pica el mambo que llegó a tu sábado hace dos Nadie saca a otro que nos viene a todos los Si me hagan para bailar ni la pinta va a un coso Me hagan para bailar ni la pinta va a un coso Te vine, te番ona, Disparece Muchas gracias Vamos a ver 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 Vamos a ver